La presidenta de la Red de Mujeres Indígenas de la Zona Sur del Estado convocó en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla al Sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, el cual se llevará a cabo los días 17 y 18 de julio del presente año en Tatahuicapa, en Veracruz. Esto con el propósito de que se respeten los derechos de las mujeres indígenas y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, así como la búsqueda y construcción de la equidad de género. Como mujeres indígenas, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? Y queremos que nuestras voces sean escuchadas desde las voces de nuestros pueblos indígenas, pueblos originarios. Yo creo que las principales necesidades que tenemos es reconstruir y que sean reconocidos nuestros derechos como mujeres indígenas, pero además es muy importante que sean reconocidos y tomados en cuenta nuestros derechos como pueblos indígenas. Solo a partir de ello podemos nosotras también estar interviniendo como mujeres indígenas. Para TBS Noticias, tvsureste.com